Con botellitas Me voy a emborrachar Con botellitas Les voy a preguntar Con botellitas Me van a contestar Con botellitas Yo voy a comenzar Con botellitas Me voy a emborrachar Botellita de querés Todo lo que digas Será al revés Botellita de cualquiera Y de la Dios Que yo te quiera Pidele a Dios Que no se me suba Botellita de la higuera Pidele a Dios Que no me muera Botellita de licor Le pido a Dios Que me des tu amor Que me des tu amor Yo voy a comenzar Con botellitas Yo voy a comenzar Con botellitas Me voy a emborrachar Con botellitas Con botellitas Yo voy a emborrachar Yo voy a emborrachar Yo voy a emborrachar Botellitas Botellita de cortar Mi corazón Se va a matar Botellita de sangria Tú sufrirás de noche y día Botellita de alcanfor Si te arrepientes Te espera mi amor Te esperấu No te ves Lo subiendo Tittúp